y claro estamos acá disfrutando por supuesto con un invitado de lujo un metro 98 de puro talento marplatense y ahora disfrutable por los Orlando Magic de la prestigiosa Enegra. Pato cómo estás? Todo bien vos? Bueno bienvenido un gusto poder compartir con vos esta charla. Muchas gracias bien por suerte disfrutando acá en la ciudad haciendo un poquito de boxeo claro bueno esperemos que no nos ganen hoy los mosquitos pero para arrancar cómo estás hoy después bueno de todo este periplo estos siete años de vivir en Estados Unidos caíste porque cuando hablamos un poquito fuera de cámara es como que hay una película que si bien es real pero parece de Hollywood no? No totalmente como te decía recién la inconsciencia sigue sigue presente uno se pone a pensar ya hace casi siete años que me fui con esa idea con esa ilusión con ese sueño de llegar un día a la NBA pero bueno se hace literalmente la película de todo lo que puede pasar no pasar la incertidumbre que hoy en día llegue ese momento y que pueda haber cumplido mi sueño la verdad que parece que no no caigo no me doy cuenta todo lo que han pasado en estos años en los lugares que estado en los equipos que jugado y hoy en día decir que vuelvo a mi casa y jugué la NBA estoy jugando la NBA es algo casi impensado uno pasa por tantas cosas conoce tanta gente y decir que uno puede cumplir su sueño de toda la vida la verdad que me siento como un privilegiado yo vivo de lo que amo y qué privilegio de poder decir eso no? Te voy a llevar al último año del high school tenías un compañero Manel un español divino que era bastante bastante vago por cierto qué pasó a la media noche en el pasillo de esos dormidos? ¿Puede terminar esta anécdota señor Galino? Bueno Manel influencia buena barra mala bueno ese año yo el último año de colegio fui lo que se le llama prefect para los fanáticos de Harry Potter conocen que los prefects son estos estudiantes barra líderes en el colegio que tienen un título distinto que yo era eso en el colegio así que tenía distintas responsabilidades como mantener el dormis ordenado que ver que se vayan todos a dormir a las 11 que se levanten a las 7 tenía distintas reuniones para organizar los viajes de los fines de semana para todo el colegio así que un día con Manel aburridos la influencia de Manel siempre presente vamos al baño y estaban los rollos estos grandes para secarse la mano decidimos sacar el rollo del baño lo tiramos en una punta del dormis y empezamos a jugar al bowling hasta la otra punta del dormis y dijimos bueno ya son las 12 y media vamos a ordenar un poco y cómo ordenamos el papel en vez de tirarlo lo volvimos a enrollar pero bueno para enrollarlo lo pusimos a Manel en el piso y empezó a rodar por el piso hicimos habían visto la momia antes hicimos una momia de papel con Manel ensanguchado así que tuvimos vídeo hubo material para comprobarlo que lo mostramos a los a la gente que nos cuidaba y casi nos echan si más allá de lo divertido digo está bueno en este camino del high school luego en la universidad de George Washington donde te recibiste donde tuviste tu título de administración y marketing que está bueno poder transmitir esto de la relación educación y deporte no seguro esto es algo que honestamente le debo mucho a mis viejos yo siempre tuve en mente de hacer seguir tratar de seguir ese camino pero a los 14 15 años uno es medio inconsciente no se da cuenta no piensa hasta en la edad del pago y capaz que no se da cuenta pero tuve ofertas de casi todos los clubes de cada argentina tuve ofertas de europa y con mis viejos nada no cerraba y ellos siempre me metían en la cabeza que el estudio que estudiaba trata de tener un título aunque sea terminada secundaria que es algo que estábamos buscando inclusive acá los equipos de argentina que era casi imposible de hacer uno ya cuando empieza a ser profesional a jugar al básquet lamentablemente no está esa oportunidad de poder tener bueno no sé hoy en día pero en su época de terminar el colegio era algo muy difícil y es algo que no nos entra en la cabeza cómo no vas a poder terminar la secundaria antes de ser profesional y cayó esta oportunidad a través del básquet sin fronteras de la gente de la nba que ellos se propusieron a ayudarme a encontrarme una beca y yo estaba en méxico para este campus y no no llamé a mis viejos para consultarles lo llamé para informarles que me iba a vivir a eeuu la idea la tenía fija y creo que fuera decir mejor la mejor decisión que tomar la experiencia bueno de haber estado en los juegos olímpicos en río en la selección y está toda esta nueva impronta bajo una misma filosofía quizás cambiaron los nombres en la selección sentir la responsabilidad el peso de ser uno de los referentes a la hora de conducir este nuevo proceso sentirse se siente pero de la mejor manera posible creo que ahora se viene un recambio ya hace un par de años que se está hablando y se está viendo pero bueno eso no significa que yo me sienta el o uno de los pocos y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!